Hola chicos, bienvenidos al canal, el día de hoy tengo una super invitada especial Tengo a mi hermana, le voy a hacer un maquillaje que vimos en Facebook De hecho pues así se llama el video, intentando hacer un maquillaje de Facebook Aquí ya tengo a mi hermana ya lista para ponerle ahorita el corrector Vamos a aplicar bien el corrector en el ojo y lo vamos a difuminar muy bien Creo que no les mencioné que ya le había hecho la ceja, me quedó super padre Ya también tengo un video de como se la hice, también se los voy a pasar Bueno ya que tengo aplicado el corrector, ahora lo que voy a poner en el arco de su ceja Va a ser una sombra del color de su piel, un tono clarito, color pielecita Y lo vamos a aplicar en el arco de la ceja, hasta arriba, hasta arriba para iluminar y que se vea un super párpado Bueno ahora lo que vamos a hacer es pasar al tono de transición Yo normalmente uso un café clarito, en este caso el look que vimos en Facebook es un azul muy fuerte Entonces voy a empezar a aplicar un azul muy tenue, muy bajito, muy clarito Y pues hay que dejarlo muy bien difuminado, eso es muy importante, difuminar, difuminar muy bien todas las sombras Para que no se vean ahí como plastas nada más Estaba olvidando de que puedes poner un poco de diurex O yo en este caso puse cinta de esta de la que usan para las curaciones Desde la orillita del ojo hacia la ceja, hacia arriba Entonces para que luego el delineado y la sombra no se salga de esa línea Y quede muy bien, muy bien marcadito, sale Y me voy a pasar al otro ojo, al siguiente Bueno nada más son dos Bueno ahora vamos a aplicar un tono de azul más fuerte Es como un azul celeste Este que había puesto, el primero fue un azul cielo Este es como un azul celeste Vamos a ponerlo principalmente abajo, cerquita de la almendra del ojo Este, ustedes disculparán, no soy tan profesional pero el intento se hace Entonces vamos marcando, primero haces una línea poniendo el producto Y luego pues vamos a difuminar poquito a poquito Les vuelvo a decir, hay que difuminar un buen Con mucha paciencia A mi la verdad esto me gusta mucho Y pues que más les puedo decir Me agrada mucho mucho Y me agrada mucho Un buen 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 buen結果 Y bueno aquí seguimos con el famoso cut crease Que es más bien el cortado del maquillaje Aquí lo que voy a volver a usar es el corrector de Bisú Que ya se los enseñé muchísimas veces Es al que tengo más accesibilidad Entonces lo vamos a aplicar con mucha calma Todo esto es con calma porque si estás corriendo pues no, no te sale Entonces sin apretar el ojo, con el ojo relajadito Tienes que marcar muy bien la línea y luego pues rellenarla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues seguimos pues como dicen en mi tierra vamos a aplicar aquí una sombra blanquita que es tornasolada sobre el corrector que ya aplicamos con una brocha plana tomamos un poquito de producto y lo vamos aplicando así encima del corrector que ya pusimos del cut crease y pues que bonito ya va tomando más forma ya se ve más como el de facebook el siguiente paso es aplicar una sombra en la esquina del ojo en la esquinita del ojo por la parte de afuera una sombra azul marino ya más oscura azul marino yo ahí creo que la verdad creo que me equivoqué no debí de haber puesto la sombra satinada en esa área porque como que no se quería adherir bien el pigmento de la sombra entonces aparte no estaba usando aún la más oscura entonces ya después pues la apliqué entonces ahí la estamos aplicando y pues también hay que difuminarla y barrerla hacia el centro de la almendra de nuestro ojito ¡Suscríbete al canal! seguimos con el delineado este es muy importante que pongas tu dedo meñique sobre la piel de la persona que estás maquillando o sobre tu piel para que tenga un poquito más de firmeza primero haces la forma del delineado hacia la ceja y ya luego pues se rellena si ahí como tenemos el apoyo de la cinta microporo pues no es tan no siento que sea tan complicado de hacer y pues vamos a quitar la cinta microporo ups lo siento hermana creo que si te dolió creo que lo hice un poco salvajemente quiero aprovechar este ratito para darle las gracias gracias a la supermodelo mi hermana a ella le gustaron varios maquillajes que vio en facebook y pues yo me encargué de convencerla sí entonces pues muchísimas gracias por por apoyarme Geo este te quedó muy bonito el maquillaje ya ahorita lo ven todos al final también también les comento que hay que humedecer un algodoncillo con agua micelar y hay que quitar el exceso de polvo de de este de polvo de sombra que haya caído fuera de la cinta microporo chicas vamos a aplicar aquí la base no me sé el tono de mi hermana ni siquiera me fijé ella trajo su base para que yo la maquillara y ni siquiera me fijé que que numeración de base pero también está usando ahorita los productos de bisú aquí me estaba reclamando porque había dicho que solamente un ojo no sabía que le iba a hacer todo el maquillaje completo pero pues les digo al final van a ver el resultado y pues quedó muy bonito muy muy bonito a mí me agradó demasiado y pues cada vez se va mejorando sobre la práctica vamos a aplicar sombra azul celeste abajito de la línea del agua del ojo con una brocha de precisión así bien finita bien finita y bien cerquitas de las pestañas de abajo sí sí de las pestañas de abajo me quedé pensando qué otro nombre pueden tener esas pestañas si saben déjenmelo en los comentarios porque se me acaba de ir y pues lo hacemos rapidito rapidito muy bien difuminado también es muy importante que lo difuminen muy bien esta esta parte ahora vamos a irnos a la este al delineador negro ese va sobre la línea del agua abajo y arriba a mí me cuesta un poquito de trabajo ponérmelo arriba incluso hasta me hace llorar pero ella está acostumbrada a ponerse en la línea del agua en la parte de arriba bueno aquí no grabé le puse unas pestañas postizas muy bonitas que tenía ahí entonces enseguida ahorita le estoy poniendo el el rimel arriba y abajo para que se unan las pestañas postizas con las naturales y con la boca de patito vamos a empezar a poner el contorno así para en la trompita así como de patito de pececito y empezamos a aplicar el contorno en las mejillas arriba en la frente abajo en la barbilla en la nariz y enseguida le estoy aplicando la el iluminador y un poquito de rubor en la barbilla y pues ya casi vamos a acabar hay que aplicar el labial le puse un tono nude muy bonito que tengo yo si era de los míos y pues ya casi nada más es lo último aplicar el labial que no sea muy fuerte porque ya tienes las sombras en la boca en los ojos muy fuertes y pues en los labios debes de llevar algo más neutro si entonces ahí es donde terminamos, ahorita les voy a enseñar como es que ya se ve ella con el maquillaje terminado y tarán así es como quedó su maquillaje espero que les haya gustado el video espero que me hayan entendido o que me haya dado a entender le agradezco nuevamente a mi hermana por apoyarme y por dejarse maquillar por mí quedó muy bonito la verdad está muy bonito el maquillaje si ustedes gustan intentarlo este maquillaje lo vimos en Facebook sale entonces like compartir y nos vemos en el siguiente video adiós que Dios los bendiga bye 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 bye